¿Y? ¿Saliste con muchas chicas de Tinder? No, 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 no. No, me estás mintiendo. ¿Sos bueno en la cama? Bueno, no recibí quejas hasta ahora. Si me sabes llevar, yo soy la mejor, ¿eh? Más me das, más te doy. ¿Te gusta que te humillen? No, 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 ¿ok? Bueno, pará, no te asú. No, no, no. Pará, es un jueguí. No, no, no. Bobo. No, 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 no. Me estaba pensando que no me siento que a ella puse más bien. No, 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 no sé nada. No, no sé. No sé. No seas tan ansioso. Un poquito más de juego previo. Seducime. Decime algo al oído, ¿eh? Alguna cochinada. Ay, qué puto que sos. Qué perverso que sos. Me encantó, mirá cómo me pones. ¿Cómo se puede? ¿Ves cómo pusiste la piel? Estoy empapada. Vamos a hacértelo de mierda y hacerme tuya, ¿vale? Hijo de puta. Y paga que voy a hacer un pis.